¿Usted lo sacó, como suele decirse, de Grabois, con su declaración que hay que hacer en la Argentina una reforma agraria? No, no nos llama la atención porque coincide con la ideología del espacio al cual pertenece, ¿no? Porque no fue casualidad, por un lado, el otro día habló de reforma agraria, otro dirigente del mismo espacio, unos días antes, había hablado de la Junta Nacional de Granos, y es lo que llevó adelante el kirchnerismo de los dos años. Acá fue claro, Felipe Solá. Pero bueno, coincide con lo que hizo Moreno durante 12 años, ¿no? Intervenir los mercados, las prohibiciones de exportar, programas como Trigo Plus, Maíz Plus, que nos dejaron sin trigo, por ejemplo, y prácticamente se redujo a la mitad la producción de maíz, todos los subsidios a los fillot, que fueron fuentes de corrupción inclusive, que hicieron que, por ejemplo, la contradicción, dejaron en evidencia la contradicción de que defendían la mesa de los argentinos cuando por las prohibiciones de exportar trigo tuvimos el trigo más caro del mundo, valían dólares el doble que en el resto del mundo. Y también con la carne, a partir de las prohibiciones de exportar, la pérdida de más de 130 frigoríficos, 15.000 trabajadores en la calle, la carne era la más cara del Mercosur. Hoy vivimos una realidad completamente distinta, a partir de la gestión encabezada por el presidente Macri, de reinsertar a la Argentina en el mundo, hemos logrado la confianza suficiente para firmar acceso a mercados que hoy están haciendo que esas plantas frigoríficas que se cerraron durante el kirchnerismo, se estén reabriendo. Cada una de ellas emplea 400, 500 trabajadores con buenísimos sueldos. Lo mismo pasó ahora, lo que anunciamos hoy mismo, con la apertura de la harina de soja, una gran noticia para la industria argentina. Argentina es el principal exportador mundial de soja y todo esto va apuntado a fortalecer aún más los cimientos que son la base del crecimiento.